El Congreso Recrea Familia, que tiene como objetivo compartir herramientas para la crianza positiva. El 29 de febrero llegará a Jalisco en Expo Guadalajara el quinto Congreso Recrea Familia, educar para la ciudadanía digital. Este será un punto de encuentro entre especialistas educativos, madres, padres y tutores, creado con la finalidad de compartir conocimiento, prácticas y herramientas lúdicas, tecnológicas y psicológicas de crianza positiva. De tal forma que busca fortalecer las habilidades parentales y favorecer la formación ciudadana de las niñas, niños y adolescentes que habitan en la entidad. Vamos a generar contenidos digitales que van a poder ser consumidos a lo largo del año en este Congreso. También recordar a los padres de familia que pueden verificar otros congresos que ya se han venido presentando. Entre los objetivos de este Congreso está el promover el debate nacional e internacional del futuro de la educación, compartir experiencias y reflexiones sobre el uso adecuado de la tecnología. Para tal ejemplo, la inteligencia artificial. De manera presencial podemos recibir hasta 5 mil personas en el jueves 29 de febrero. Comenzamos desde las 9 de la mañana. Todo el día va a haber conferencias, talleres, cursos. Para presenciar el evento de manera virtual lo podrá hacer ingresando al portal recreadigital.jalisco.gov.mx Para Imagen, Israel Orozco.